El disco Azón de Guerra del ícono de la música latina Juan Luis Guerra cumple un mes como el álbum más vendido de Estados Unidos y Puerto Rico. Por cuarta semana consecutiva el álbum se coloca en la posición número uno en ventas, según el Billboard Latin Albums Chart. El álbum del cantautor y productor dominicano se mantiene también como uno de los más populares de iTunes en países como Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, entre otros. Esta producción incluye versiones en vivo de los éxitos más grandes en la carrera de Juan Luis Guerra, como su primer sencillo Frío Frío, en el que cuenta con la colaboración del bachatero Romeo Santos. Continúe con nuestra programación. Gracias.